Hola amigos míos Acá está el estanquecito La verdad que Le puse muchas plantas Se comen las raíces, se comen las plantas Están lindas, gorditos Si nos fijamos allá también están Lo que pasa es que no me quiero acercar mucho Porque si no se van para abajo Ahí están los chiquitos Volviendo también Así que bueno Tengo unas plantas de repollito Le traje un montón Pero una banda un montón Después tengo la menúfar Esta Se está expandiendo Y hay una nueva Que es parecida a la lenteja La lenteja de agua Así que nada Están los peces bien La verdad que gracias a Dios No están cortando tanto ya la luz Si la cortan media hora Pero no como en los otros días Así que Bien Contento Y con bastante Con bastante plantitas Para que le de oxigenación Las crías que quedaron acá abajo Si no me equivoco Deben ser como 15 Que sobrevivieron Yo ahí con el ladrillo Le hice tipo un búnker Para ellas Y la verdad Que hoy me estaba fijando Porque no le di mucha bolilla Bueno Porque tenía bronca Y todo eso Que no tiene nada que ver los bichos Pero La verdad que quedaron muchas De muy lindos colores Muy lindos colores Hermosas están No Lo que pasa es que si me acerco Se esconde Entonces Naranja con negro Toda negra Con Blanco Blanco solo De todo De todo tipo Pero varias Yo te digo que habrá Más o menos Unas 15 20 Así que Contento Después las grandes Como siempre Bueno Las que me quedaron Siguen creciendo Acá abajo hay una Así que bueno Todo lo que me decían Ponerle plantas Ponerle plantas Creo que Acá hay más plantas Y arriba Tengo más Que ahora las bajo Así que Le gustan mucho Las raíces de estas Se las comen En las plantas Entonces yo Voy trayendo Viste Le voy dando Vean como salen Allá Las chiquitas Es como que hay Una armonía Linda Y se hizo Como un Pequeño De ecosistema Que está bueno Bueno Le compré Esa red También Para poner acá Que tampoco tenía O sea De a poquito No ando muy bien De plata O sea No puedo invertir Y lo que invertí También mucho Lo perdí Pero bueno Vamos a ver Que pasa Y que sale Le agradezco A todos De a poquito Seguimos creciendo Eso es lo bueno Y Le doy gracias A la gente Que me apoyó Que me diga Que siguiera Este Mi nombre Es Fernando Marcelini El canal Se llama Igual Este Suscríbanse Si quieren Así me dan fuerza Para Seguir subiendo Videos Y hacer cosas nuevas Dentro de poco Se viene también Pesca Para los que les gustan Las pescas Hay lugares Hay lugares Lindos Que voy a descubrir Te doy Te doy gracias A todos Por los comentarios Las buenas Y las mala onda De algunos Pero no importa Porque ya digo Me tiran mala onda Pero Ven el canal Así que también suma Así que le doy gracias A todos Y Y bueno Hasta el próximo video Gracias amigos Que Jesús Los bendiga a todos Los quiero Besos para mi hija Martina Y para Todos Mis suscriptores Y todos los que me ven Fuerza Vamos que Los animales Dan vida Es vida Y eso es lo Lo primordial La vida Valorar la vida Y valorar la vida De nuestros animales Así que le mando un beso Suscríbanse Ponganle like Si les gusta el video Les mando un beso El hombre a todos Y nos estamos viendo Si Un abrazo Y un beso Chau